Yo estoy seguro, como ya más de un congresista electo ha manifestado, que está de acuerdo en reducir parte de su seguridad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Perú. El presidente Martín Vizcarra aseguró que el retiro del resguardo policial a congresistas es una propuesta. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. El presidente Martín Vizcarra aseguró que aún no se ha definido que los congresistas dejen de tener resguardo policial y que esto es solo una propuesta, pese a que días atrás el ministro del Interior, Carlos Morán, hizo el anuncio. Estamos proponiendo, vía un decreto supremo, antes de que se instale el Congreso, vamos a notificar ya oficialmente de que se va a reorientar todo el personal de seguridad del Estado. He definido eso, es una propuesta que se hace. La idea es mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional. Para eso la policía requiere más efectivos policiales y entonces hay que ver cómo todos podemos contribuir para que tenga más. También tiene que ser el Ejecutivo, también los ministros, las autoridades, tenemos que hacer un esfuerzo todos. Asimismo aseguró que la policía requiere más efectivos para combatir la inseguridad ciudadana y consideró que para eso todas las autoridades tienen que contribuir, desde el Poder Ejecutivo y los ministros del Estado. En ese sentido dijo que esto será parte del diálogo con el nuevo Congreso. Por eso, es parte del diálogo que tenemos pendiente con el Congreso Unes Instales y juntos verlo. Finalmente, es una potestad, sabemos, del Congreso de la República, pero si todos colaboremos, como los grandes proyectos, si nos unimos, vamos a combatir y vamos a derrotar a la inseguridad. Durante la inauguración de obras de reconstrucción con cambios en Lambaque, el jefe de Estado dijo no tener dudas que cuando se instale el nuevo Congreso de la República, el otro mes, también se sumará a trabajar por el bienestar del país. Finalmente, el mandatario anunció que las obras de la reconstrucción con cambios se realizarán bajo la modalidad de gobierno a gobierno y que en el mes de abril se estaría confirmando qué país de Europa tendrá a cargo las obras. Yo comunico que ahora van a tener seguridad personal integral el presidente, los representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del gobierno, el presidente del Congreso, eventualmente los vicepresidentes, pero los congresistas ya no van a tener seguridad porque todo el personal policial va a ser reorientado a cumplir tareas de seguridad ciudadana. ¿El señor Morán coordinó con usted esta declaración o se mandó por la libre? No, lo que coordinamos previamente y es motivo de varias reuniones previas es de incorporar alrededor de 5 mil policías adicionales. Y para eso vamos a reducir también la seguridad del presidente, de ministros, de altas autoridades. Tenemos que todos reducir para poder brindar un mejor y mayor servicio a la comunidad. Pero se da cuenta que la declaración no dice eso. Sí, puede ser que haya sido en términos muy enfáticos en lo que es el concepto de la idea. Como le digo, vamos y vamos a hacer llegar y precisamente cuando se trata también de un poder del Estado, tenemos nosotros, como lo hemos hecho ya con 7 partidos políticos que van a incorporarse en el nuevo Congreso, que derogar. Yo estoy seguro, como ya más de un congresista electo ha manifestado, que está de acuerdo en reducir parte de su seguridad sin poner en peligro su integridad, obviamente. Pero hay espacio de optimización y a eso va la medida. Solamente para... Por la titular de la mujer, Gloria Montenegro, señaló que mañana analizará la propuesta sobre el retiro de seguridad policial a los congresistas. Recargó que no habría inconveniente en que se tome la misma medida para los titulares de cada cartera. Además, negó que el caso Odebrecht haya ocasionado una crisis en el gobierno. Bueno, Montenegro brindó esta declaración hasta participar de la inauguración de rampas colocadas en la playa Aguadulce, en Chorrillos. Que tenemos que pensar en dos cosas. ¿Cómo mejoramos la seguridad de los ciudadanos primero? En ese contexto, no solamente está en análisis la seguridad de los congresistas, sino también de los ministros, del sistema de justicia y de todos aquellos que tenemos ese resguardo. La idea es ir pensando en una sociedad y en autoridades con menos privilegios. Mañana la va a presentar el ministro Carlos Morán. Muchos de nosotros estamos de acuerdo, no solamente en que se quite al... No solamente que los congresistas no tengan, sino que los ministros también. Y también creo que nosotros ya estamos en el gabinete trabajando las propuestas con la continuidad de vida. Los seis ejes de gobierno del presidente Martín Vizcarra no varían porque haya cambio de ministros, por un lado. Pero por otro lado, y lo que me parece más importante, es que cada que han habido cambios, la estrategia continúa. Los programas y proyectos no se paralizan. Así es que eso no le llamo crisis. Yo le llamo crisis cuando se tuvo que cerrar el Congreso. Le llamo crisis cuando una mañana nos levantamos y nosotros estaba en España. Yo le llamo crisis a tener todavía dentro de los fiscales supremos a gente totalmente cuestionada. ¿La reunión de los colegas con directivos de Odebrecht? Las reuniones con Odebrecht son y están dentro de los términos legales. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu opinión sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.